¿Hasta qué nivel han llegado para tener sexo virtual? Porque, sí, porque cuando uno está empezando con el sexo virtual, porque ya sea de manera, hoy en día, antes era el computador. Yo me acuerdo que antes uno se metía a medianoche en el computador a ver qué levantaba uno por ahí por el messenger. El Latin Chat. El IOL. El Latin Chat. Sí, porque hoy en día... Ya se las conoce todas. Ya hoy en día es el tema, el celular, el WhatsApp. El Telegram. El primer nivel es el texto, que empiezas, hola, ¿cómo estás? Me gustaría, me imagino, ¿qué tienes puesto? Cosas así y tal. Ya cuando vas para subir el nivel, ya mandas un audio. Ya con el audio, hay mucha gente que le gusta, por lo menos escuchar, y se imagina más, ¿o no, Guti? Es que tú cuando escuchas, hola, Guti, estoy aquí, sola en la casa, pensando... Sigue con los niveles. Bueno, ese es el tema. Ya para subir un poquito, ya empiezan a mandar la foto. Sí, la foto, claro. Sí, podemos decir que cuando mandan la fotico, estoy acostada, mira lo que tengo puesto, Guti... Es el cuarto nivel. Tercero. El tercero. Ya cuando va aumentando... Está prestando atención. No, pero venga que en ese tercer nivel hay dos variantes. Agrégala, Guti, agrégala. Por lo menos hay fotos sugestivas y hay fotos ya que no dejan nada a la imaginación. Exactamente. Sí, entonces, ¿cuál nivel es? Es un buen punto. Entonces, el tercer nivel son fotos sugestivas. Fotos o videos. Fotos. No, fotos. Ya cuando manda video... ¿Cuál es el nivel? Video, ya, eso es un nivel ya más alto. Ya sabes que... Uy, estás a punto. Tienes la mano quieta. Pero, ¿qué es ahora? No sueltes, Dani. Grábelo, grábelo. Estás a punto ya de concretar. Uy, puedo pasar al siguiente nivel. De pronto en este nivel hay un intervalo con el GIF. Porque ahora en día se usa el GIF porque hay movimiento en la foto que lo puedes sacar del video. Pero ya cuando, Guti, empiezas con la videollamada... Ese es el quinto. Y el séptimo es la ubicación. ¿Cuál es la videollamada? Bueno, videollamada. Tú ya, mejor dicho, tienes algo concreto. Ya estás viendo, ya estás observando, ya tienes... Ya no te la imaginas, ya sabes cómo es y ya la aceptas. ¿Y la séptima cuál es? Que te mande la ubicación. Parece que Guti es experto en el tema. Se sabe todos los puntos. Parece que... O sea... Bueno, pero bueno, hay personas que... ¿Mojigato no soy? No. No, y menos rodeado de toda esta gente. El trabajo de todos y de vengan. No, y es que como les digo, o sea... Santo Dios. Hay una cosa que... Guti, ¿una conversación en persona o el testeo? En persona, en persona, porque tú te dan... Por el testeo... Porque vas pa' esa. Alguien, alguien me... Una prima, una prima me decía, Benjamín. Una prima. Una prima. Uno puede engañar tranquilamente. No, 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 todo es con la tía. No, no, todo es con la tía. Después a Rocha dijo la tía. No, no, pero ella me dijo, uno puede engañar a un hombre por medio del testeo. Porque puede decir que está haciendo muchas cosas. Y en persona, no. No, no, no. Pero me refiero que es más difícil engañar a una persona personalmente. Y lo otro tema aquí se presta también para engañar. Estar sentada jugando a PlayStation y te dice, no, estoy en tal parte, y tú te imaginas todavía jugando a PlayStation. Yo creo que estaría jugando con Mac en un PlayStation. Así que deja el cuento. No, qué lindo te ves, joven y tal. Y está con el vecino.